¿Cómo puede afectar el sí a la campaña en Estados Unidos en noviembre? ¿Brexit, 23 de junio, sí o no? ¿Cómo puede afectar el sí a la campaña en Estados Unidos en noviembre? ¿Cómo cada uno de los candidatos harían uso de esa salida o no salida del Reino Unido de la Unión Europea? Pues una salida del Reino Unido de la Unión Europea sería un problema, creo, para Clinton. Hillary Clinton es un líder más tradicional que tiene el punto de vista de Estados Unidos como país internacionalista, que se enfoca en sus alianzas, que quiere, yo diría, terminar el acuerdo sobre libre comercio y inversiones entre Transatlántica. Y si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, va a complicar mucho sus planes, digamos, para tener a Reino Unido como aliado próximo. Para Trump, si Gran Bretaña sale, pues mira, a lo mejor, si Gran Bretaña sale, tendríamos, se supone, un liderazgo del Partido Conservador, que tiene todavía unos tres, cuatro años de estar en poder en Gran Bretaña, que tendría un aliado más bilateral, que se podría reforzar una alianza británica-americana que sería más pensando en sí que en las relaciones con Europa más en general. Ahora, si el Reino Unido se queda en la Unión Europea, entonces, claro, para Hillary Clinton, hay las oportunidades de continuar con sus planes internacionalistas o más internacionales, digamos. Y si el Reino Unido se queda y Trump gana, creo que tendríamos un gobierno británico que tendría que enfocarse mucho más en la Unión Europea, que tendría que pensar cómo reforzar la Unión Europea en vista de un presidente americano que es muy escéptico sobre cooperación transatlántica, muy escéptico sobre algo como la Unión Europea, una alianza de países que se intentan de integrar. Esto es casi lo contrario del punto de vista global, digamos, de Trump, que es muy enfocado en países, en su soberanía, en sus intereses individuales. Bueno, el discurso se podría llevar de manera que la Unión Europea es lo contrario de lo que necesita en este momento el mundo, de que la Unión Europea es el multilateralismo a su punto más avanzado. Del punto de vista Trump es el mundo antiguo, el mundo flojo, el mundo débil, el mundo de acuerdos que se tienen que hacer a pesar de los intereses nacionales. Y no me sorprendería que Trump utilizara la visión de la Unión Europea como algo que él está en contra. Esto sería un problema para Hillary Clinton, que a la misma vez no quiere necesariamente decir que la Unión Europea es el futuro. Ella también tiene que luchar para este sentido americano ahora de que el mundo no va en su dirección, de que el libre comercio es algo que es negativo para los Estados Unidos, no solamente para otros países. de que America first, Estados Unidos primero, también tiene que ser un poquito su oratorio, digamos, su retórico. Y entonces yo creo que la Unión Europea podría encontrarse utilizada un poco como algo negativo en la campaña electoral. Y es por eso, si Gran Bretaña sale, confirma esa impresión. Si Gran Bretaña se queda dentro, entonces daría más peso a unir a Hillary Clinton de quedarse aliada con la Unión Europea. En vez de decir, bueno, si esto es algo que los británicos han rechazado, también yo lo rechazo. Y ahora hablando del liderazgo americano como potencia global en el mundo, ¿cuáles son las dos visiones, tanto de Trump como de Clinton, de ese liderazgo americano con cosas que tienen en común y cosas que son también diferentes? Los americanos siempre, bueno, siempre, desde el fin de la guerra segunda mundial, se han pensado como los líderes del mundo. Y esto se encuentra mucho en lo que se escriben los demócratas. Los demócratas están tanto en favor del liderazgo americano que los republicanos. La diferencia es que los demócratas piensan liderar con sus aliados. Y en vez, si se puede describir de una manera un poco simplística, los republicanos quieren liderar, les da igual si tienen aliados con ellos o no. Entonces, digamos, en esta campaña electoral, la visión del liderazgo demócrata de Hillary Clinton será que podemos trabajar con, que vamos a liderar, pero la Unión Europea es nuestro partenario y también la OTAN. Pero si vemos a Trump, creo que veremos una visión del liderazgo que es mucho más autónoma, que está más pensando en sí, que les da igual si la gente le sigue o no le sigue, que el poder americano es algo que se tiene que utilizar en tanto con o contra sus aliados que con o contra los enemigos. Y que los americanos les han empujado un poquito. Porque Obama ha intentado de tomar en cuenta la manera que el mundo ha cambiado, que el mundo no quiere ser liderado por los americanos, tanto como antes. Y ha intentado hacer una transición a una América que piensa más en sí, pero que lidera de detrás, o como dicen los alemanes, que lidera también desde el centro, en vez de en adelante, en la punta, digamos, de una alianza. O sea, que sea Clinton o Trump, los dos quieren estar más en el frente otra vez. A mi aviso, esto es algo que, a mi opinión, que es algo que no tiene en cuenta cómo ha cambiado el mundo. Que sean las europeas, que sean los chinos, que sea Japón, donde sea, el mundo no está buscando el mismo liderazgo. Se puede decir que Trump casi tiene más sentido de cómo ha cambiado el mundo que Hillary Clinton. Pero, de mi experiencia, da igual lo que dicen en las campañas electorales. Cuando el presidente está en la Casa Blanca, todo cambia. Y da igual lo que han dicho retóricamente en las campañas electorales, harán lo que tienen que hacer para que Estados Unidos esté seguro y próspero en el futuro. Y ya, bueno, ya para acabar, ese playbook de Washington, de política exterior, que hay que seguir, entonces, si por ejemplo ganara Trump, inevitablemente va a tener que agacharse y seguir las directrices de... Bueno, lo que preocupa mucho a los americanos es que Trump no sabe cómo agacharse. Y que el papel de ese presidente, que no tiene mucho poder, seguramente no tiene mucho poder domésticamente, con la política doméstica, que esto le podría empujar aún más en intentar detener liderazgo desde el punto de vista de política exterior. Pero aún ahí, sanciones, no es algo que se puede hacer sin poder. Tratados de libre comercio, solo se puede hacer con el Congreso. Tratados, digamos, de control de armas, solo se puede hacer con el Congreso. Aún hay poco sitio, realmente, para poder liderar como presidente. Y para Trump, mira, esto es un poquito psicodrama. Para mí, Trump quiere ganar para ganar. Porque es lo que hace Trump, es ganar. Y si es presidente, estará tan contento de ser presidente, bueno, no sé si sabe lo que va a hacer con su presidencia. No creo que se lo ha pensado. Pues muchas gracias, Robi. De nada. Gracias. 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 Gracias.